Al usar el mouse, hacer clic con el botón derecho facilita y agiliza ciertas tareas en la computadora. En primer lugar, ¿qué es el clic derecho? Como saben, el botón izquierdo del mouse es el botón de acción principal. Al seleccionar un elemento, hacer clic en un enlace, hacer clic y arrastrar un elemento, etc., el botón izquierdo es el que se utiliza siempre. Pero, el botón derecho del mouse se usa para acceder a menús especiales. Cada tipo de componente de la computadora tendrá un menú ligeramente diferente de opciones al hacer clic derecho. Un ejemplo de uso del botón derecho es cuando se trabaja con archivos. Por ejemplo, en lugar de ir al menú de inicio del administrador de archivos para eliminar un archivo, puedes hacer clic derecho sobre el archivo y desplazarte hacia abajo a la opción Eliminar. Es útil revisar el menú para comprobar si contiene los elementos con los que estás trabajando. A menudo, puedes acceder a muchas acciones útiles haciendo clic derecho en algo. Al hacer clic derecho en un archivo, por ejemplo, además de tener la opción de eliminarlo, también puedes copiarlo, abrirlo, cambiarle el nombre, moverlo, etc. También podemos ver las propiedades de un archivo y aprender mucho más sobre el mismo. Pasa el cursor sobre el archivo, haz clic derecho y selecciona Propiedades. Aquí tenemos información sobre el archivo, su ubicación actual, qué tipo de archivo es, el tamaño del archivo, cuándo se creó y cuándo se modificó por última vez. Este tipo de información puede serte útil en el futuro y ahora sabes exactamente cómo encontrarla. También puedes hacer clic derecho dentro de una carpeta para acceder a un menú de opciones diferente. Por ejemplo, aquí puedes crear un nuevo archivo o carpeta dentro de la carpeta en la que te encuentras. También puedes ver las propiedades de la carpeta y personalizar la forma en que se ven los archivos dentro de ella. Ten en cuenta la opción del clic derecho cuando trabajas en Windows 10 y podrás ver a qué opciones puedes acceder. Podrían ayudarte a trabajar de manera más eficiente. Desde 2 semanas de microwave de ppto, puedes orientar la carpeta de Facebook y ж diferencia que空iche de arrow en vín dont 47 está야돼. Conecta.